Partida, la alargada es mala para la yegua Beniz, queda última con Esmeraldita cuando viene Stillwater con Sally a pelear por el primer lugar y también la yegua Star Moon desplaza por fuera es Star Moon la que desplaza por fuera, ahora ataca por dentro Brickle en el tercero corre Sally, en el cuarto anda non-stop con Goza y Stillwater seguidamente corre Barataria, luego Beniz la yegua Burana con Chaika, penúltima Tennis Girl y última anda Esmeraldita 22 segundos exactos, los primeros 400 con Star Moon adelante en el clásico el Corsario del 90, segunda válida para el 5 y 6 domina Star Moon la carrera, en el segundo corre non-stop en el tercero Brickle, cuarta Sally, quinta Stillwater, sexta Goza con el ejemplar Beniz que se ha recuperado después corre Tennis Girl con Barataria non-stop contra la puntera Star Moon cuando gira en la última curva 44-4 y la yegua non-stop tiende a dominar a la yegua Star Moon ataca Stillwater para el tercero y para el cuarto la yegua Goza non-stop contra Star Moon Stillwater para el tercero domina Star Moon pero Stillwater corre mucho por fuera pasando la yegua Stillwater por fuera segunda non-stop luego Star Moon Esmeraldita, Barataria, Chaika, Tennis Girl Burana Beniz Goza, Sally, el último Enrique, el último y laisa Del interno